Eso es verdad, eso es verdad. Pero yo quiero presentarle ahora cómo era Lili Estefan. La recuerda muy bien el sábado diante. Yo quiero presentarle a Lili Estefan por 13 años formando parte de este programa. Mis mejores años. ¿Cuál modelo le gusta de aquí? ¿La que más? ¿Lili? Venga para que le dé un beso a Lili aquí. Ay, Dios. ¿Ah? Venga, que aquí va el hombre. Oye, sí, es mejor que le dé usted un besito a ella, porque si ella le da un besito le va a tapar toda la cara. Así que... Yo le digo a ella la mona bocona. ¿La mona bocona? Un nuevo novio para Lili. ¿Cuánto tiempo lleva con ese novio? Llevo ya como un año y tres meses. ¿Él fue el que le regaló el anillo este, el circoni? La circoni, él fue el que me dio la circoni. Mire, yo no es por meterme en la vida de nadie. Yo no pude resistir esto y traje su novio aquí al programa. Que pase el novio. Sí, colegio. ¿Qué me han dicho? Que tú estabas en estado, pero no sé si era de arriba o de abajo. Esta la conozco yo, esta la conozco yo. ¡Esta yo la conozco! Pero sí tengo la tinta, don Francisco. ¡Ja, ja, ja, ja! Te jugué. 베otón... ¡Pel comezón! Tinta... ¡Tinta...